Buenas tardes nuevamente, comentarles que el INAMU asegura que ellos tienen cosas mucho más importantes a las cuales dedicarse antes de responder a las críticas que el diputado Oscar López dio este miércoles por la noche. De una mujer tratando a otra mujer de muerta de hambre. Este miércoles el diputado del pase Oscar López habló así del INAMU. No caer en ese exabrupto de estar con la majadería de las y los, los fiscales y las fiscalas, los jueces y las juezas, los amigos y las amigas. En fin, la Río de la Academia ha sido contundente en condenar esta distorsión del lenguaje. ¿Y por qué digo el INAMU? Bueno, porque el INAMU en Costa Rica es una pena. El INAMU en Costa Rica es una pena. A lo que la ministra de la Condición de la Mujer aseguró lo siguiente. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene que hacer la otra mirada, tiene que colocar las necesidades de las mujeres, tiene que mover los poderes. Y me parece que a alguna gente, particularmente a algunos hombres, les incomoda que estemos moviendo y transformando la sociedad. Yo lo que diría es que nos ladran, señal de que estamos cabalgando y que estamos haciendo cosas. La situación de las mujeres es mucho diferente a la que nuestras abuelas vivieron. Y eso es porque existen mecanismos como este, y porque existen feministas, y porque existen mujeres que tienen voces fuertes. En sus declaraciones, Oscar López dijo que al INAMU se le debería cambiar el nombre. Y la máxima autoridad del INAMU asegura que ellos apoyan la diversidad. Yo no sé si esa institución hay que cambiarle el nombre, y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. Porque cualquier hombre es muy mal visto por el INAMU, y me atengo a las consecuencias y me arriesgo a lo que sea. Pura ignorancia, y a mucha honra este Instituto Nacional de las Mujeres tiene un absoluto respeto por la diversidad, a mucha honra. Si cree que eso nos desvaloriza, está equivocadísimo. Al final y como síntesis, Alejandra Mora asegura que ellos tienen muchas cosas más importantes por las que trabajar, antes de prestar atención a comentarios como estos. Y Oscar López, por su lado, asegura que el INAMU debería pronunciarse también cuando las mujeres son las victimarias. Compañeros y amigos televidentes, es la información que manejamos por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal para RTN Noticias, informó Jennifer Vega. Gracias por ver el video.